No me digas que no Mi amor porque yo vengo decidido Para regalarte todo mi cariño Y mi corazón No me digas que no Por ti sería capaz de un sacrificio Porque tu amor se convirtió En el vicio de mi corazón Y yo cargo mi cruz Pues soy el condenado Sabe que pena lleva por dentro Y condenado estoy por ti a vivir Con este sufrimiento De no saber si me darás la muerte O me darás tu amor Aunque yo sé que si yo vivo en ti Es como seguir muriendo Porque derrite toda mi existencia En uno de tus besos Pero prefiero ser un muerto en vida Que estar sin tu amor No me digas que no Corazóncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no No me digas que no Corazóncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no No me digas que no No me digas que no Acaba de una vez con el suplicio Libérame mi amor De ese castigo De estar sin ti No me digas que no Ese calvario ha sido mi martirio Tu decisión se convirtió en delirio Dime que sí Y dejaré mi cruz Pues solo el condenado sabe Que el pena lleva por dentro Y condenado estoy por ti a vivir Con este sufrimiento De no saber si me darás la muerte O me darás tu amor Aunque yo sé que si yo vivo en ti Es como seguir muriendo Porque derrites toda mi existencia En uno de tus besos Pero prefiero ser un puerto en vida Que estar sin tu amor No me digas que no Corazóncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no No me digas que no Corazóncito No me digas que no Porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no Oye, Sony Tú eres mi vida Adiós No me digas que no No me digas que no